Música Nunca vi una mentira, porque no soy un cintira Sé por qué voy a morir de mí ¿Quién cambió a mí? ¿Quién besan los años? En tu orgullo y emoción que se me una de sí No, Dios, recuerde tú, la tarde en que me fui Al tatiarme de ti Llevo de primera vez, ya no me lo veis Ya acabo, ya no ves, que ha sido lo mejor Hoy a la rama me apara aquí Mi corazón no me llora, mi vida como me tiene Apenado, mira como me tiene Apenado, como me tiene Apenado, anda corazón No me llora, mira como me tiene Apenado, mira como me tiene Apenado, como me tiene Apenado, anda corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!